Muy buenos días a todos y bueno, me encuentro aquí pedaleando un rato por la tarde, estaba haciendo un buen clima, un sol precioso, y bueno después de las 10, 11 de la mañana, empezó a llover un poquito, entonces, era una lluvia pasajera. A ver, David, cuéntanos un poquito a dónde bajo hoy. Bueno, hoy voy, ahorita, a una entrevista en una radio, a conversar un poquito de bicientrega, y a contarles un poco de cómo va el asunto, o qué tal es bicientrega. Otra cosa que voy a hacer hoy, voy a hacer unas entregas que tengo pendientes, y bueno, vamos bloquear un poquito, voy a echarles un cuento, para el día 29 de enero, se viene una carrera en la carretera Vieja de la Güera. Bien, excelente, David, perfecto. ¿Quién está organizando esto? Lo está organizando nuestros amigos, el taller de Tormenta Bike, que mejor clima para presentarlos que esta lluvia del día de hoy. Oye, cuéntanos un poquito más acerca de la carrera. Esta carrera se llama Retando a la Vieja, sale desde la Güera, son aproximadamente 17 kilómetros, con un 900 metros de desnivel. Nivel positivo, sale desde el punto de guardaparque, de comienzo de la carretera vieja, hasta el punto, ya la copa, la cúspide, la subida, e igualmente en el punto de guardaparque. Bueno, abajo en la descripción, les dejo los enlaces a la página. Solo un momento en que la ambulancia con su sonido, te lo pide la grabación. Ahora no suena a nadie. Como les venía contando, bueno, abajo en la descripción, tienen los enlaces a Tormenta Bike, para que se entere un poquito de cómo inscribirse en la carrera. Así que, seguimos por acá, por Caracas, disfrutando de estas calles mojadas. ¡Gracias! 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 Bueno, y me encuentro aquí hablando bajito, porque esto tiene una resonancia gigantesca. Me encuentro ya en la radio, esperando que me hagan para hablar en vivo y, bueno, contar un poquito acerca de esa entrega. Entonces, nos vemos en un rato. Bueno, y es que ya escampó, acabo de salir de la radio. Y también de entregar el documento que tenés que entregar el día de hoy. Saben, el próximo 29 de enero se viene la carrera de Tormenta Bike. Ahí voy a estar. Así que, a disfrutar. Recuerden, abajo en las redes sociales, compartir, difundir. Y se le agradece por estar una vez más aguantándome aquí en la vía. Bueno, nos vemos para la próxima. Saludos, chao, chao. Seguimos en esta aventura.